Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Ando un poquito mal de la garganta, entonces voy a tratar de hablar en un volumen más bajito, sin embargo, tengo cerca el micrófono y yo espero que escuches cada una de las frases que voy a pronunciar el día de hoy, pero sin tener que forzar tanto la voz, porque cuando lo hago me dan espasmos de tos, entonces eso no es adecuado. Vamos a ver, esta lectura es para ti, Géminis, si tú eres Géminis, Sol, Luna o Ascendente y deseas saber qué podría ocurrir en tu futuro inmediato en el amor, y cuando digo podría, pues es exactamente eso, una posibilidad, nunca una sentencia, nunca una certeza al 100% de que esto va a ocurrir, esto podría ocurrir en estos 15 días. Vamos a ver, ¿cómo está la emocionalidad de Géminis? Sol, Luna o Ascendente para estos próximos 15 días. Si tú eres nuevo en mi canal, te invito a explorar el contenido, y a que si ese contenido te gusta, te suscribas, todos los días subo contenido. A ver cómo está la emocionalidad de Géminis en este momento. Tenemos la carta de más allá de la ilusión, es una energía muy bonita. Vamos a sacar ocho cartas del tarot del corazón que me van a hablar o que hay seis preguntas que le vamos a formular al tarot. Futuro inmediato en el amor para Géminis. Tenemos el 9 de copas, el 5 de bastos y la carta de los enamorados. ¿Podría llegar alguien nuevo a la vida de Géminis? El rey de oros. ¿Regresa alguien del pasado de Géminis a su vida? El 7 de espadas. ¿Esa persona que le interesa y con la que tal vez todavía no has tenido nada, pero que ya ha habido un cruce de miradas, que ya ha habido una sensación bonita cuando estás cerca de él o de ella, te podría corresponder? ¿Sí o no? Tenemos el 9 de bastos. ¿Cuál es el mayor bloqueo de Géminis en el ámbito emocional? ¿Qué tiene que corregir para poder avanzar? Tenemos la carta de la templanza. ¿Cuál es tu mayor cualidad en el amor Géminis? Tenemos la carta del 4 de espadas. Y vamos a ver qué nos está quedando al fondo de la lectura. Yo no sé si escuchas, pero allá afuera está cayendo una lluvia tremenda y se oyen los truenos ahorita, se oyen los rayos en el cielo. Espero no tener problemas con el internet, porque generalmente cuando hay lluvia, el internet comienza a fallar. El consejo para Géminis el día de hoy. Vamos a comenzar con tu lectura Géminis. Tenemos en primer término la energía con la que estás vibrando y que estás compartiendo con el universo. Es la carta de más allá de la ilusión. Si tú eres nuevo en mi canal, te preguntarás por qué es importante saber qué energía estás compartiendo con el universo. Bueno, entonces te comento que nosotros como seres humanos somos energía. Y la energía con la que estamos vibrando y que compartimos con el universo es la que el universo nos da en retorno. Por eso es importante vibrar con una energía correcta. Tú en este caso, Géminis, creo que tienes una energía muy bonita porque tienes la energía de más allá de la ilusión. Este es un equivalente al juicio en cualquier otro mazo del tarot. Y esta carta de lo que me está hablando es que a ti se te ha caído una venda de los ojos y que estás comenzando a ver todo desde una perspectiva más clara, más correcta. Y creo que estás en un momento en el que, si bien es cierto, tú quieres que alguien de tu pasado retorne a tu vida, también estás en un momento de reconstrucción, en un momento en el que estás cerrando ciclos y dices, bueno, yo voy a seguir avanzando, yo voy a seguir reconstruyéndome. Y esta es una energía sumamente positiva. En el fondo de la lectura, Géminis, nos está quedando un cuatro de copas. Y el cuatro de copas me habla de que en este momento, si bien es cierto, se te ha caído una venda de los ojos y tú estás tratando de resurgir como persona, creo que no estás en un momento en el que te sientas feliz de una manera plena. El cuatro de copas nos habla de esa estabilidad que estamos teniendo, donde tenemos sentimientos por alguien o donde tenemos opciones emocionales con determinadas personas, pero ninguna de esas opciones que tenemos nos llena, nos interesa. Y creo que estamos en un momento en el que nos sentimos que hemos caído en el tedio, en el aburrimiento. Mira, yo quiero que veas esta carta. Esta carta vemos a una persona que tiene las cuatro copas ahí. Está leyendo, realmente no les da tanta importancia a la presencia de esas copas en su vida. Creo que tú estás muy enfocado a otras cosas. Esto es bueno si estamos tratando de conseguir objetivos económicos o profesionales, porque estamos centrando nuestra atención en ello. Pero si no es así, creo que hemos caído en un momento de tedio, aburrimiento y de rutina y hay que tratar de salir de ese momento difícil. Ahora, en cuanto a tu futuro inmediato, ¿qué podría ocurrir? Tenemos un nueve de copas, tenemos el cinco de bastos y tenemos la carta de los enamorados. Me parece que algunos géminis están atravesando o están viviendo una relación sumamente intensa, pero que no tiene un nombre o una forma muy definida. ¿Por qué? Porque el nueve de copas tiene mucho que ver con una relación tremendamente intensa, pero no tan comprometida. Hay emociones, hay pasión, pero no hay compromiso. Hay la necesidad de vivir el momento, de disfrutar lo que se tiene porque es un deseo que nosotros teníamos y que finalmente se nos concedió, pero no es algo que nos dé estabilidad. Es algo que nos da placer inmediato, pero creo que al momento de que termina, creo que nos provoca cierta carga emocional. Tenemos como carta central el cinco de bastos y el cinco de bastos me habla precisamente de que al tener una relación tan intensa, pero con tan poco compromiso, se nos genera interiormente una lucha interior por no saber qué es lo que estamos haciendo ni si estamos tomando la decisión correcta. Por un lado, nuestro corazón nos dice sí, continúa con esta relación, pero por el otro lado, nuestra mente nos dice que no, porque tal vez nosotros o la persona con la que estamos teniendo esta relación tan intensa podría ser alguien que tiene un compromiso y que va a tener que tomar una decisión y que de momento no lo está haciendo. O puede ser que tú seas quien tenga la emoción. Hay que recordar que tú estás en un momento de rutina. Entonces, a mí no me extrañaría que en muchos de los casos Géminis estuviera en un momento en el que tiene una relación estable, pero que ya cayó en la monotonía y al haber caído en la monotonía, bueno, pues tenemos por ahí una aventura, una aventura que me resulta muy satisfactoria, en la que no solamente hay placer, sino que hay sentimientos y eso me está generando un conflicto interior fuerte. Mi corazón me dice sí, mi mente me dice que no y me dicen que tengo que tomar una decisión. Aquí tengo la carta de los enamorados. ¿Qué decisión tomo? ¿Me quedo con esta estabilidad aburrida, pero estable o me voy con esta relación que es muy intensa, pero que no tiene nada de estable? Entonces, bueno, pues aquí va a ser muy importante que tú decidas con base en tu corazón, en tus propias emociones y en tus objetivos. Lo que para unas personas va a ser el objetivo correcto, que sería quedarse con su estabilidad, para otros van a decir, no, yo no quiero eso, yo quiero una relación intensa. Cada quien tiene sus propios objetivos y cada quien tiene su propia manera de ver la vida y es correcto desde cualquier punto de vista, porque lo importante es que te respetes a ti mismo y respetes lo que tú quieres para ti y para tu vida. En la posición de que si existe la posibilidad de que llegue alguien nuevo a tu vida, tenemos un rey de oros. Y el rey de oros, pues, nos dice que sí, va a ser una persona estable, es una persona próspera económicamente, que puede llegar a ser algo egocéntrica o que puede llegar a ser muy pagada de sí misma, pero sí creo que es una persona que podría estar llegando a tu vida con la que podrías llegar a tener una relación estable. Y yo creo que no es esta persona de la que estamos hablando ahorita. Tendría que ser alguien diferente, porque de hecho esa es la pregunta. ¿Podría llegar alguien nuevo a mi vida? Y aquí me aparece un rey de oros. Y te repito, es una persona próspera, estable, pero algo egocéntrica, porque mira, aquí vemos a este rey de oros viéndose al espejo. Y se está viendo al espejo, se está contemplando, porque creo que podría llegar a ser hasta cierto punto un poquito narcisista, sin caer en el trastorno de personalidad, pero sí caer en una persona vanidosa, muy pagada de sí misma, con una autoestima alta, pero que finalmente va a estar interesada en ti y que te puede ofrecer una estabilidad. ¿Viene alguien de tu pasado a tu vida? Tenemos un siete de espadas. Pues yo te diría que la persona que ha formado parte de tu pasado, creo que sí está pensando en retornar. Tenemos este personaje volteando hacia el pasado, pero está planeando cómo hacerlo, porque creo que esa persona que pudo haber estado en tu pasado, y te repito, aquí atendiendo a cada una de las preguntas que se respondan, pues se va a aplicar a diferente porcentaje del público que está viendo esta lectura. Creo que la persona de tu pasado que podría estar retornando es alguien que ya en algún momento te lastimó, que no fue del todo honesto contigo, que te mintió y que sí está pensando en retornar a tu vida, pero que está buscando la manera de hacerlo, porque tenemos el siete de espadas que tiene mucho que ver con la planeación. Finalmente, cuando yo le pregunto al tarot, si esa persona que te ha comenzado a interesar, te podría corresponder, tenemos un nueve de bastos. Y aquí nos dice que para que esa persona te corresponda, es necesario dejar de estar a la defensiva. Puede ser que tanto tú como esa persona estén a la defensiva porque necesiten sanar algo en su corazón y que, bueno, se hayan puesto una barrera. Para poder saltar esa barrera, hay que bajar también nosotros nuestra propia barrera para poder dar una entrada a esa persona y que pueda venir hacia nosotros. Creo que de momento no, porque esta barrera o la hemos puesto nosotros o la ha puesto él o ella porque viene de una relación que le lastimó, pero tan pronto se sane, creo que se podría dar una posibilidad. Cuando yo le pregunto al tarot cuál es tu máximo bloqueo en el ámbito emocional, tenemos el arcano mayor de la templanza. La templanza tiene que ver la armonía entre personas desiguales y creo, Géminis, que en este caso el problema que tú estás teniendo es que de alguna manera etiquetas a las personas. Entonces, no le das la oportunidad a alguien que puede ser muy diferente a ti para poder acercarse y sorprenderte, porque puede ser que tienes un estereotipo, un arquetipo de persona en mente y que cuando esa persona no cumple con ese modelo que tú te has creado en tu interior, pues no le das la oportunidad de acercarse y eso hace que tu comunicación sea poco asertiva con esta persona. Entonces, bueno, pues habría que abrirse un poquito más para ver si así mejora mi situación emocional. Cuando yo le pregunto al tarot cuál es tu mejor cualidad en el ámbito emocional, tenemos un cuatro de espadas y creo que el cuatro de espadas me habla de una persona que sabe sanar su corazón. Creo que tomas medidas para sanarte. Creo que eres una persona cuidadosa de ti misma y que al ser cuidadosa de ti misma te preocupas por tu emocionalidad, por tu sanación, que no te instalas de manera eterna en un drama, sino que tú realmente comienzas a tomar acción para poder sanarte y para poder avanzar. Finalmente, cuando yo le pregunto a los ángeles un consejo o un mensaje para ti, te dicen que expreses tu amor. Yo te lo decía aquí, tal vez no estamos teniendo la capacidad de comunicarnos. Entonces, expresa tu amor, mantén tu cabeza en alto y nunca temas a expresar tu emocionalidad de una manera adecuada. Muchísimas gracias, Géminis. Nos vemos mañana en la lectura intuitiva del día. Muchísimas gracias. Gracias.